Tres personas detenidas y más de 2.000 dosis de droga decomisada fue el resultado tras un operativo que efectúa hoy la Policía de Control de Drogas, donde logró desarticular una narco organización que dominaba la venta de droga a mediana escala en la zona sur. Los detenidos son un sujeto de apellido Flores de 42 años de edad, quien cuenta con antecedentes por posesión de drogas, otro sujeto de apellido Castro de 44 años con expediente por robo agravado en tres ocasiones e infracción a la ley de psicotrópicos dos veces. A estos dos hombres se une una mujer de apellido Rojas de 59 años de edad, con expediente por tenencia de drogas y madre de Castro. Durante los allanamientos de la Policía de Control de Drogas se les logra decomisar evidencia que los vincula precisamente con esta estructura que movilizaba, que abastecía en el centro de Golfito a algunos lugares. Ellos fueron capturados en Pueblo Civil y Barrio San Andrés en Golfito de Punta Arenas. Lugares en los cuales allanaron dos inmuebles y decomisaron 2.110 dosis de droga, de ellas 1.064 de crack, 992 de marihuana, 54 de cocaína y 70.000 colones en efectivo. El aparente aumento de robos, violencia y drogadicción que se daba específicamente en el centro de Golfito, como producto de la ilegal venta de drogas liderada por la organización ya desarticulada, fue frenado gracias a la denuncia ciudadana. Su actuación había repercutido en un incremento en robos, asaltos, especialmente delitos contra la propiedad ahí en Golfito. Desarticular esa estructura, donde entre ellos hay una mujer y donde todos tienen antecedentes por tenencia, tráfico de drogas, es sumamente importante para el Ministerio de Seguridad Pública porque devolvemos esos espacios públicos que muchas veces han tomado estos grupos delictivos. Incluso esta estructura desarticulada operaba a una mediana escala, lo que quiere decir que realmente tenía una alta posibilidad de movilizarse dentro de esta localidad, traficando marihuana, crack, dosis de cocaína. La PCD reveló que desde julio de 2016 a la fecha se recibieron 11 denuncias ante la línea confidencial y gratuita de la organización 1176, así como de los compañeros de la Fuerza Pública de la zona que expusieron la problemática que se acrecentaba en la zona. Gracias a eso, dicha narcoorganización fue sacada de las calles. Donde cualquier ciudadano nos puede llamar, dar información, detalles de estas organizaciones que operan para poder movilizar a la policía, para efectuar las investigaciones, poder allanar y de esta forma desarticular estas estructuras. Recordemos que el tráfico, la comercialización de algún tipo de droga ilícita es sancionado con pena de prisión. De ahí que sumamente que la ciudadanía siga colaborando a través de esta línea. Eso sí, que tengan paciencia porque esta línea, la investigación va paso a paso y lleva cierto tiempo, pero todas las llamadas que ingresan, verificamos la información y le damos curso para devolver esos espacios públicos como lo ha ordenado el Ministro de Seguridad Pública.